Un lujo como herramienta para salirse del agobio. Muy bien, Lorenzo, por arriba, lo anestesió de pecho. Cuarta que mete la magia, se deslizaba Cecilio, pasó de largo. Bernardo Romeo, Benítez, va a encarar a su marca, se metió para el medio. Buena acción del 10, se escapó de dos, va por el tercero. Lindo caño de Colmán, le va a pegar al arco. Colmán.